No podía creerlo, pero la espuma de afeitar es el truco secreto absoluto para el hogar. Hay 8 trucos increíbles con la espuma de afeitar que casi nadie conoce, pero que todo el mundo debería saber, sencillamente porque son muy ingeniosos. Aquí te los muestro. Y si solo has utilizado espuma de afeitar para afeitarte, te sorprenderás. Para el primer truco, vamos a utilizar espuma de afeitar en nuestro horno. Para ello, debes poner una pequeña cantidad en el horno. Al final, queremos asegurarnos de que todo el horno está cubierto de espuma de afeitar, especialmente los lugares donde encontramos mucha suciedad. Porque la razón por la que la espuma de afeitar es adecuada para la limpieza son sus ingredientes. Son perfectos para eliminar por completo la grasa, la suciedad más incrustada e incluso las manchas de agua. Dentro de un momento te enseñaré muchas más formas ingeniosas de utilizarla. Déjalo actuar durante una hora. Después coge un paño, humedécelo un poco y empieza a limpiar de nuevo la espuma de afeitar del horno. Al final, queremos asegurarnos de que no queda espuma de afeitar en el horno. Pero lo que ha hecho ahora es que también ha eliminado y ablandado toda la suciedad. Al final, lo único que hay que hacer es volver a pasar un paño húmedo para que no queden restos de espuma de afeitar en el horno y vuelva a estar completamente limpio. Y es precisamente esta capacidad para eliminar las manchas difíciles y la grasa la que puede utilizar en su placa de cocción, ya que es donde a menudo se encuentran los alimentos quemados. Simplemente vierta un poco de espuma de afeitar sobre la placa de cocción y extiéndala con un paño de modo que se forme una fina capa de espuma de afeitar por toda la placa. Una vez más, espere. Entre media hora y 60 minutos es suficiente, dependiendo del grado de suciedad. A continuación, coge un paño húmedo y limpia de nuevo la espuma de afeitar. Pero lo que notarás enseguida es que no solo eliminarás la espuma de afeitar, sino que incluso todas las manchas difíciles de quitar que aún quedaban aquí habrán desaparecido por completo después de pasar el paño por encima. Y al final, toda tu placa de cocción volverá a estar realmente limpia y brillará como nueva, como puedes ver claramente aquí en la comparación del antes y el después. Otra opción genial es limpiar tu cepillo con espuma de afeitar. A menudo se acumula aquí una cantidad relativamente grande de pelo y por tanto, también mucha suciedad que te has cepillado en la cabeza. Lo primero que debes hacer es trabajar con un peine. Esto se debe a que el peine te permite meterte perfectamente entre las hendiduras individuales y eliminar todo el pelo de una vez. Una vez eliminado el vello grueso, el primer paso está hecho. Para el segundo paso, basta con untar la brocha con espuma de afeitar, masajear un poco y volver a utilizar el peine para que penetre en todos los rincones. A continuación, deja actuar el cepillo durante unos 10 o 20 minutos. Una vez transcurrido el tiempo, solo tienes que aclararlo a fondo y podrás comprobar enseguida que el cepillo está libre de pelos y de otros restos de suciedad y grasa que, de otro modo, se quedarían adheridos al cepillo. Y si antes pensaba que su lavadora se limpiaría sola durante el lavado, se equivocaba. Pero para esto también puedes utilizar espuma de afeitar. Y no solo para el tambor, sino también para otras partes de la lavadora, como ahora le mostraré con más detalle. El primer paso, por supuesto, es extender una buena cantidad de espuma de afeitar en el tambor. Puedes frotarla por todas partes para que todo el tambor acabe lleno de espuma de afeitar. Pero eso no es todo, porque ahora debes dejar que actúe durante unos 30 minutos. Mientras tanto, también puedes frotar el cristal de la puerta con espuma de afeitar, ya que también es ideal para limpiar cristales. Y puedes utilizar la espuma de afeitar para limpiar no solo el parabrisas, sino también cualquier otro panel externo de la lavadora. Así volverán a estar limpios. A continuación, pon la lavadora a la temperatura más alta. Enciéndela una vez y hazla funcionar completamente sin ropa, con la espuma de afeitar dentro. Esto limpiará muy bien el interior del tambor y la lavadora volverá a estar limpia y lista para ocuparse de tu colada. Y si alguna vez has tenido manchas en el sofá, sabrás lo molesto que es quitarlas. Pero la espuma de afeitar también puede ayudar en este caso, ya que también puede eliminar manchas de muebles tapizados y alfombras. Para ello, primero debes aspirar la zona para que no queden pelos ni suciedad. A continuación, aplica una pequeña cantidad de espuma de afeitar directamente sobre la mancha y frótala bien para que al final toda la mancha quede cubierta de espuma de afeitar. Ahora es el momento de esperar. Debe esperar de una a dos horas. A continuación, pasamos al segundo paso. Para ello necesitas una brocha un poco más suave. Ahora debes frotarla hacia adelante y hacia atrás sobre toda la espuma de afeitar. Esto sacará la mancha de la tapicería. A continuación, coge un paño húmedo y pásalo de nuevo para eliminar todos los restos de espuma de afeitar. Así podrá ver que la mancha se ha eliminado por completo. Lo único que tienes que hacer ahora es dejar que todo se seque para que el sofá ya no esté húmedo en esta zona. Y la espuma de afeitar tiene otra ventaja secreta en los cristales. Para ello debes aplicar una cantidad muy pequeña de espuma de afeitar sobre las lentes. La mejor forma de hacerlo es con un paño de limpieza de gafas. Utilízala para frotar toda la espuma de afeitar sobre las lentes. Por delante y por detrás, por supuesto. Sigue frotando hasta que hayas aplicado una fina capa de espuma de afeitar por todas partes. A continuación, coge un lado seco del paño y empieza a limpiarlo todo de nuevo. Al final, pasa el paño hasta que las gafas queden limpias y sin rayas. Esto funciona sin necesidad de añadir agua. Solo tienes que frotar un poco. Lo que has hecho ahora es limpiar las lentes, por supuesto. Y también has aplicado una capa muy fina de espuma de afeitar a las lentes. Esto garantiza que el agua ya no pueda adherirse a ellas. Esto significa que las gafas ya no se empañarán en el futuro. Aquí puedes ver que antes de tratarlas con ellas, se empañaban claramente al respirar sobre ellas. Pero después de este tratamiento prácticamente no pasa nada, ya que el agua ya no puede adherirse y la humedad ya no puede pegarse a las lentes. Y por todas las ventajas mencionadas, también es una combinación muy buena para limpiar el inodoro. Y no solo en el inodoro, sino también alrededor de él, puede limpiar y desinfectar todo maravillosamente con espuma de afeitar. También debes frotar espuma de afeitar en el asiento del inodoro. Ahora limpie todo el inodoro con el rollo de papel higiénico y asegúrese de que queda espuma de afeitar alrededor del rollo al final. A continuación, cuélguelo debajo de la tapa para que penetre bien. Déjelo actuar durante unos 30 minutos. Incluso después de haberlo esparcido todo bien por el suelo, debes dejarlo actuar durante un rato. A continuación, coge un paño húmedo y vuelve a limpiar toda la espuma de afeitar del suelo. Ahora vuelve a limpiarlo todo con el rollo de papel higiénico y tira de la cadena, y ya estará todo limpio de nuevo. Pero ahora viene el truco más ingenioso. También puedes utilizar espuma de afeitar en tu fregadero de acero inoxidable. Esto tiene muchas ventajas, como verás enseguida. Para ello, coge una pequeña cantidad de espuma de afeitar y extiéndela en una brocha de fregar y a continuación, utilízala para extenderla por todo el fregadero, de modo que quede una fina capa de espuma de afeitar por todas partes. También puedes hacerlo en el grifo. Esparce un poco más de espuma de afeitar en el fregadero si no es suficiente. Si acabas con esta fina capa, vuelve a esperar aquí. Déjala actuar entre una y dos horas antes de volver a limpiarla con el cepillo. Pero primero debes dejarlo razonablemente húmedo. Ahora frota bien todo el fregadero antes de empezar a aclarar toda la espuma de afeitar. Al final, todo el fregadero volverá a estar limpio y brillante. Y la ventaja más ingeniosa es que también puede eliminar por completo las manchas de café o té, o las manchas más oscuras en general. ¿Quieres saber ahora qué increíbles trucos con papel de horno hay que casi nadie conoce, pero todo el mundo debería saber? Entonces haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te lo enseñaré.